Hola amigos de Latin American TV y el Show Latino, estamos en otro lujo de entrevista aquí en las instalaciones de Punto Rojo, nos han prestado un ratito para poder hacer la entrevista a este gran maestro que es Alejandro Jaén y por acá un artistazo, una promesa de la música como lo es Marcelo Pastore, es entre italiano y argentino, ¿cómo la conoces? Italiano y argentino, sí, descendencia italiana, o sole mío toda la vida. ¿Pero con corazón ecuatoriano o qué? Totalmente, 50% ecuatoriano, 50% argentino, mi vida es Ecuador, Argentina permanentemente. Perfecto, y por acá Alejandro, usted un poco más allá debería tener un departamento en Ecuador también. Me encantaría, me encantaría además, por saber si tengo suerte, y me lo compro por ahí en algún sitio, y va a ir montañita, por ahí en algún sitio. Sería riquísimo, chéverísimo. Me encanta, adoro Ecuador. Ok, cuéntanos un poquito más, ¿cómo hacía esta dupla, esta junta? Elegiste, sos un gran compositor, hay muchos a nivel mundial, ¿no? Pero escogiste a Alejandro, ¿por qué? Bueno, corrección, en realidad él me eligió a mí, por suerte. Ah, ¿en serio? Qué bien. Yo, imagínate que elegirlo a él, con toda la carrera extraordinaria que tiene Ale, es un poco difícil. La verdad que nos elegimos de alguna manera los dos, puede ser, porque congeniamos enseguida, pero tuvimos la suerte de un amigo en común que nos presentó, y yo venía trabajando en la posibilidad de grabar un disco, aquí en Ecuador, y cuando estaba en pleno proceso de selección de temas, surgieron algunos temas de Alejandro, y un amigo baterista me dijo, yo conozco a Alejandro, tengo relación con él, y bueno, ahí nos presentó, y enseguida congeniamos. Es increíble, pero a partir de que nos conocimos, yo creo que incluso en la primera noche estuvimos revisando el repertorio que nos conocimos. Sí, señor, sí, en ese momento en Chile, fue que yo tenía un show en Chile, vino hasta Santiago de Chile, y allí le dije, tengo unas canciones para ti, que he compuesto con Daniel Santa Cruz, uno de mis artistas que produzco, y eran unas canciones maravillosas, muy románticas, que yo dije, son para él, porque ya había escuchado su voz, ya sabía que tenía una voz muy especial, una voz verdaderamente de un cantante, cantante con palabras mayúsculas. Entonces, ese tipo de cantante a mí me gusta grabar, un cantante con una voz timbrada, potente, con personalidad, que sabe expresar, que no todo el tiempo está cantando ahí arriba, sino que está matizando su sentimiento en cada palabra que dice, que canta, perdón. Entonces, hicimos muy buena conexión, luego a nivel personal, pues desde el principio nos caímos muy bien, que es la parte primordial, que es la química. Sí, una química muy buena, hicimos amistad rápidamente, y fue verdaderamente extraordinario para mí, desde entonces, Marcelo para mí es uno de mis mejores amigos, y este trabajo ha sido en verdad un disco bendecido, en todos los sentidos, el repertorio maravilloso de esas canciones que para mí son muy, muy hermosas, y los arreglos, el proceso de grabación, su puesta de voz en Miami, cuando vino a grabar, su video, la acogida que ya le están dando en algunos sitios como México, Colombia, Estados Unidos, y aquí en Ecuador, yo estoy complacido, complacido con lo que se está consiguiendo, pero tengo mucha ilusión de que este disco sea para él un disco muy importante en su carrera. ¿Y para ti? Para mí también, el éxito suyo, el éxito mío, también. Este, entonces, según tus palabras, porque lo hablas con, más allá de un aspecto profesional, lo hablas con mucho corazón. Claro, claro. La proyección de esto tiene mucho amor, lo que ustedes han logrado hacer en este trabajo, en esta conjunción artística. Es decir, ¿será que mañana, que es el evento, es una celebración de lo que ustedes han logrado? Sí, sí, sí que lo es. Sí, sí, habló. Totalmente, desde el primer momento, en realidad, cuando lo conocí a Ale, en Chile, él iba a dar un concierto en Santiago de Chile, y yo, nos congeniamos para ir, para vernos, y empezamos a hablar de la posibilidad del disco, pero también yo lo acompañé, él enseguida me invitó a los ensayos, a el que tenía en ese momento, entonces compartí con él, con su esposa, Claudia, con el nene, y pasamos momentos muy lindos, en pleno mundial, me acuerdo. ¿Y eso ayudó a qué? A fomentar la amistad, a fomentar la amistad. Y una de las cosas que hablamos era, que yo le contaba a Ale, mi experiencia aquí en este hermoso país, que amo tanto Ecuador, y le decía que yo quería hacer teatro con él en Ecuador. Y por suerte lo pudimos concretar, lo vamos a concretar, el día de mañana, muy feliz, ¿no? Por eso. Fantástico. Bueno, ¿cuál es la proyección? Después de lo que suceda mañana, ¿cuál es la proyección? Tú te vas a encargar de la situación artística de Marcelo. Sí. ¿Sí? De aquí en adelante siguen trabajando de largo. Bueno, yo a Marcelo verdaderamente le estoy buscando oportunidades para que lo conozcan en todos los sitios donde nosotros podamos ver un escenario donde la gente pueda apreciar su talento. Ahí vamos a estar apoyándole, porque lo merece, porque es un muchacho que encima de ser un gran artista es una gran persona. Y eso para mí es el complemento de un artista. Para mí los artistas que son muy, muy, muy buenos, pero no son grandes personas, no quiero tener relación con ellos. Puedo hacer sus trabajos, pero más allá de eso no participo en nada. Con él sí, porque ya nos une una amistad y verdaderamente nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho. Entonces planeando hacer espectáculos juntos, estamos cantando juntos. O sea, la cosa es disfrutar de lo que hace trabajo, ¿no? Exactamente, disfrutarlo. Puedo decirles a todos ellos que, bueno, yo, a mí no se me hizo fácil tampoco. Yo llegué a Madrid con 18 años apenas cumplidos, recién cumplidos. Y llegué con la banda y nos fue muy difícil. Pasamos frío, incluso hubo días que no teníamos ni para comprar un sándwich. Y entonces fue muy difícil caminar. A veces no teníamos ni dinero ni para el metro. O sea, caminábamos kilómetros hasta llegar a la pensión donde vivíamos. Y eso nunca lo hizo existir. Nunca, nunca. Yo por lo menos no. Los otros como que ya se querían regresar a su casa. Pero yo seguía adelante porque yo tenía una fe ciega en lo que estaba haciendo. Y en lo que quería hacer y a donde quería llegar. Y con esa fe y con esa ilusión y con esa pasión llegué a tener el éxito como compositor. Después como cantante, como productor. Nada de lo que soñé, todo lo que soñé, mejor dicho, sucedió. Se dio gracias por su pueblo. Bueno, siempre preguntan eso que es normal y lo que sacrificé pues fueron desde el principio salir de mi tierra, de Jaén, de donde yo soy nacido y criado. Salir de allí, ir a Madrid y después de Madrid venir a América. Tantos años separado de mi madre, de mis hermanos, de mi padre, de mi familia. Eso ha sido el precio más caro. De no poder verlos, de no poder estar a su lado. Tantas fechas importantes. Eso ha sido un precio verdaderamente alto. Pero ¿y ahora? ¿Disfrutas de tu música? ¿Disfrutas de tu familia? Sí, también. También tenemos una relación magnífica. Sobre todo que mucha comunicación. Estamos con... nos vemos con el teléfono todo el tiempo. Bueno, bendita la tecnología, ¿no? Exactamente. Podemos vernos todo el tiempo y disfrutar una o dos veces al año. Un saludo para nuestro público internacional, porque no solamente nos ven en Ecuador. Ahorita nos van a ver a nivel internacional. Latinoamérica en TV quiere un saludo a ustedes. Latinoamérica en TV, un abrazo para ellos. Un beso grande para ellas. Por favor, sean felices, tengan salud, trabajo y mucho amor, sobre todo. Mucho amor, que sean muy felices. Les deseo todo el corazón. Y disfruten la buena música también. Un saludo cariñoso para todos vosotros, ¿eh? Bueno, Latinoamérica en TV, que chévere nombre, ¿no? Los invitamos también al concierto, ¿no? Que va a estar increíble. Con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Con Patricia González como artista invitada. Fantástico. Y va a ser con todo el repertorio del maestro Alejandro Jaén. A todos esos amigos que están ahí de Toro, los esperamos. Y un beso grande. Si tuviera conocido ayer... Pásame el contrato, por favor. Vamos a firmarlo ahora mismo. Hace mucho. Bye, bye. Chao. Ahora sí. Vas a acordarte de mí. Porque has sido para mí, cada minuto, cada instante. Mucho más que un buen amigo, un buen amante. Compañero, he sido siempre inseparable de ti. ¿Y cuánto hay que pagarle? ¿Qué? El contrato nos pida mucho el abogado. El abogado. No, no, no.